Continuamos en el Cibao, residentes de la urbanización Enríquez de la ciudad de Santiago procedieron a sembrar matas de plátanos en sus vías ante el mal estado en que se encuentran estas y como una forma de reclamar a las autoridades la reconstrucción de las mismas. En ese orden establecen que llevan más de 10 años exigiendo el arreglo de sus calles, pero las autoridades han hecho caso omiso a las penurias por las que atraviesan con el polvo y el lodo generado en tiempos de lluvias. Demasiado, tiene como 15 años aquí que no arreglan y le di un dinero a un hombre y en el cual se perdieron todo. El polvo, el lodo, todo lo que usted le complica. Si no nos arreglan la calle vamos a prender candela esto, porque es rápido que necesitamos que nos arreglen esto. Asimismo los residentes de la urbanización Enríquez amenazaron con lanzarse a las calles y quemar neumáticos si las autoridades no atienden su llamado pacífico de solución al problema que enfrentan en sus vías.